El Editorial, tercera emisión. Vivimos en una era donde la doble moral está más presente que nunca, aunque quizá menos visible. En un mundo hiperconectado, las personas exigen coherencia en la esfera pública, mientras en privado sus acciones reflejan otro conjunto de valores. Esta contradicción se evidencia en diversos aspectos de la vida. Se condena la corrupción, pero se aplaude la viveza para obtener ventajas personales. Se critica la explotación laboral en otros países, mientras se siguen consumiendo productos que perpetúan esas condiciones. La doble moral también invade nuestras interacciones diarias. En redes sociales, la imagen proyectada es de apoyo a causas sociales, pero en la intimidad. Muchas veces se perpetúan comportamientos contrarios a esos principios. Nos escandalizamos por la falta de ética en figuras públicas, pero ¿cuántos de nosotros actuamos de manera coherente en lo cotidiano? Esta desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos genera una sociedad fragmentada, donde las palabras y las acciones ya no están alineadas. No se trata de alcanzar una perfección moral imposible, sino de reconocer nuestras incoherencias y trabajar para reducirlas. Al final del día, si no somos capaces de enfrentarnos a nuestra propia doble moral, nos convertimos en parte del problema que criticamos. La verdadera ética empieza cuando la aplicamos sin importar quién nos observe. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a vivir con autenticidad o seguiremos usando máscaras de convivencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!